¿Qué tanto con el paso de los años ha cambiado Ricardo Antonio Lavolpe? Yo lo veo más maduro, la verdad. Me pregunta mucha gente, redes sociales es terrible, ya sabes, ¿no? Yo no vine ayer porque no estaba requerido. Y si hubiera estado requerido, igual no vengo. Y si me cuesta el trabajo, me voy, no pasa nada. He trabajado en muchos lugares, no pasa nada. ¿Por qué no vendrías? Llevo 10 años aquí, si fueron 10 años un día, no importa, no pasa nada. Seguiré trabajando, seguiré viviendo, seguiré comiendo, no pasa nada. Lo que sí digo es que, para que queden claras las cosas, ¿no? Porque la gente te golpea, a mí me pusieron de pechito para que me golpearan. Hacen promoción donde él habla de ese tal huerta y ese chismoso y tal, tal, tal. Y a la hora de la hora sabían que yo no podía defenderme. No podía estar aquí frente a frente. Bueno, ese es otro asunto, es otro privado, digamos. Pero lo que sí quiero decir es que sí lo veo más maduro, ¿eh? Y no me cae bien, ¿eh? ¿Pero qué dirías ahora, Héctor, si es que no hubo oportunidad ayer? Pues no, yo no tengo realmente que decirle nada a él. Si no me lo encuentro en la vida, en lo que me resta de vida a mí y a él, mejor. Soy yo feliz no verlo en la vida. ¿Por qué? Pues me cae muy mal a mí la vuelta. Pero te digo una cosa. A mí la verdad me cae muy mal, pero no dejo de reconocer ciertas cosas. O sea, es un agente del fútbol, sí, es un agente del fútbol. Es un agente que no va a cambiar, que es como es, así es y así se va a morir. Entonces, el asunto es que como técnico de selección nacional me parece que no lo hizo mal. El resto de su carrera para mí ha sido un mito, para mí. Es un punto de vista. Puede no compartirlo a nadie, porque aquí lo adoran en esta empresa. Pero puede no compartirlo a nadie. Ah, pero no es adorar. No, 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 la verdad, es la verdad. No, espérame. No, 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 no confundas, no es adorar. No, no, tú digo. No, 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 para mí es el que más sabe. Es el que más sabe, para ti. Para mí el que más sabe es Guardiola, por ejemplo. Para mí, digo, bueno, si hablamos de entrenadores en el mundo, y ahora que el fútbol es tan global. ¿El fútbol mexicano de dónde? No, 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 el fútbol mexicano tampoco es el que más sabe. Estamos hablando del fútbol mexicano. No, en el fútbol mexicano el que más sabe es Nacho Trelles, perdón. Perdón, perdón. No, 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 Nacho Trelles ya cumplió un etapa. Con todo respeto para la figura de Nacho Trelles, perdóname, pero no en este momento. Y sigue siendo el de más títulos en el fútbol mexicano y sin torneos cortos. Sin torneos cortos. Sí, sí. Siete títulos y nadie lo alcanza. Y después del quién sigue de más capaces para mí, Bucetich y La Puente. Hector, ¿por qué te...? Y después el profe Mesa. ¿Por qué? Porque los técnicos yo los mido por títulos. Hector, ¿por qué te cae mal? No, 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 es que me cae mal. ¿Te parece soberbio? ¿Te parece...? Es irrelevante. Seguramente el auditorio buscará saber. Es irrelevante por qué me cae mal. Es irrelevante. No, no. Tiene que ver con el fútbol, con el trato de los futbolistas. Tiene que ver con la vida. Te digo una cosa. Tiene que ver con la vida. Perdón, pero en tu condición de periodista, yo creo que sí sería muy interesante el poder estar en un debate con Ricardo. No me interesa. No, no con el afán de pelearse. Él manejando sus puntos de vista. Mira, Rafa. Porque tiene de sobra también. Mira, Rafa. Y tú con lo tuyo, con lo que dominas. Rafa, este es un trabajo. No estoy de acuerdo. ¿Es un trabajo nada más? Sí. Nada más. Nadie hipoteca su vida en este trabajo. Es un trabajo. Y para él es una presencia aquí que, bueno, le sirve muy bien. Qué bueno. Ahí es su vida. Yo no determino que se hacen las cosas aquí. Ahora, en lo que a mí respecta, lo que a mí respecta, yo decido con quién sentarme en la vida. ¿Es un agente capaz, sí o no? Para ustedes, sí. Para mí no tanto. Bueno, pero es un agente capaz. Para mí no. Estás diciendo que cumplió un muy buen trabajo con la selección. Ah, sin la selección. No está siendo muy, muy... Ese capítulo de su vida llamado Selección Nacional, que fueron cuatro años, que estuvo muy protegido por Alberto de la Torre, y me consta que estuvo protegidísimo, porque lo conozco a Alberto de la Torre de toda la vida, y lo conozco a él. Pero a los técnicos no los protege un personal. No, se protegió también con resultados, claro. Los protege en sus resultados. Los resultados de él no fueron malos. Pero hubo muchos sobresaltos, hubo muchos... Sí, claro. Bueno, además. Hubo momentos en que pudieron echarlo. Al más puro estilo de Rafa, hubo momentos en que pudieron echarlo. Que para nada me parece lo correcto. Claro, pero en condiciones normales no hubiera terminado el proceso. O sea, yo creo que sí se extralimita, ¿eh? No, no, pero... Tengo tuve la oportunidad de trabajar con él, y te voy a decir, llevar una muy buena amistad y tener diferencias. Digo, Ricardo y yo estuvimos muy cerca de agarrarnos a golpes, es la verdad. Ahora, él tiene forma de ser, yo tengo un día en el estadio... Pero tú tienes hígado para aguantarlo. Soberbio, soberbio. No, no, no. Tienes hígado para aguantarlo, yo no. No, no, espérame. No es hígado. No tengo hígado para aguantar. No, yo... Alguien rebasa, yo no lo aguanto. Por eso, yo aguanto a Guardiola cinco horas de platicar. Yo platicé siete horas con Valdán y me parecieron enriquecedoras, me pareció muy provechoso. Dices, tú vas a perder una hora, con la golpe no la pierdo, la verdad. La verdad no la pierdo. Cada quien. Pero si ni siquiera has platicado con Ricardo. Yo no aprendo nada, yo quiero aprender con gente. Con él no aprendo nada. A ver, Ciro. Ahora, no, bueno, yo quiero nada más remitirme a algo de lo que dice, ¿no? De que si no logra el campeonato, va a presentar su renuncia. Y sí, tendría que presentarla. Puede ser que lo haga, claro. Exacto, de que se la acepte o no. Claro, de que ese es otro punto. Ahora, Peláez y Romano se han distinguido por respetar procesos y por no cortar técnicos con apenas un par de meses. Eso ya veremos. Lo más corto había sido Matosas. Pero sí cortar a alguien que ganó un título. Exacto, sí, sí. Pero había que ver con no ganar el título para definir eso. Para definir su permanencia, sí creo que tendrían que analizarse otras cosas. Claro. ¿Qué tanto mejoró el equipo después de lo que estuvo con Ambrisa? Claro, lo futbolístico. ¿Qué tal fue su manejo de grupo? Que es algo que también de repente no ha sido lo mejor. Hubo o no un repunte futbolístico en lo que él presentó. Qué sé yo, si se acercó a los objetivos. Eso ya sería otra historia. Pero yo veo muy difícil que vaya a cambiar su forma de ser. Él ha sido quien ha sido, para bien o para mal, durante todo este tiempo. Y sí sigue teniendo un punto muy favorable en lo que sí creo que es de lo mejor que ha venido al fútbol mexicano, que es su manejo en la parte estratégica y en la parte cancha. En otras cosas flaquea y veremos si eso le cuesta o no su permanencia. La América por un caso de emergencia, ¿no? O sea, no iba a ser el técnico de la América, como tampoco me parece que vaya a ser el técnico de la selección. Es mi punto de vista. Como también entendiendo lo que dice Héctor. Eso es muy cerca. Pero es que a eso iba yo, Héctor. Ah, es de los ojos de la balaja. ¿Cómo lo puedes candidar? ¿Cómo lo puedes decir que puede dirigir a la selección mexicana? Dijiste cuando te preguntaron. La Vol, Perrera u otro, dijiste La Vol. Sí, claro. Y estamos en contra de muchas de las situaciones de La Vol. El capítulo de su vida, selección nacional, llamado selección. O sea, como técnico de selección mexicana es bueno. Entonces es un balance de 33 años de su carrera como técnico y para mí ha sido muy mala. Para mí. En clubes, dices. En clubes, sí. Como técnico de la selección. Entonces es un balance de selección nacional, capítulo de selección nacional, cuatro años, es bueno. Perdóneme, pero ¿cómo vas a decirlo? Entonces si lo propones para la selección debe ser el mejor técnico mexicano para agarrar a la selección. Dijeron que si alguien puede estar. Él puede estar porque está exactamente en el lugar donde se designan los técnicos de la selección. O sea, por estar en América ya es el trampolín para llegar a la selección. América no, por estar en Televisa. No lo escondamos, es así. Por estar ahí, por estar ahí en Televisa. Antes de llegar a la América era el candidato natural para la selección. Y Jorge Vergara fue el que lo dijo públicamente. Un candidato de Edesio y de Cantú, claro. Ahora sí que por mi cuenta corre que no es. ¿Pero si les parece el candidato ideal para la selección en este momento? No es que sea el ideal, pero vamos a entrar a un estado de emergencia. Mira, si Osorio sale de la selección después de los partidos de Estados Unidos y Panamá. Pero si llegara a salir en esos partidos, estamos en un estado de emergencia. Porque México pensaremos que está en quinto o sexto lugar del hexagonal. Entonces, ¿quién tiene que entrar? Un técnico que sepa... ¿Entra en Aguirre otra vez casos de emergencia? No, ese puede ser una opción porque Aguirre conoce las eliminatorias. La Volpe conoce las eliminatorias. La Volpe conoce confederaciones. La Volpe conoce el mundial. Ahí no se me hace mala opción. Bueno, pero... ¿Verdad? Para la Volpe viene un mes decisivo. O sea, tendrá que definir el tema de la Copa MX a partidos de eliminación de la América. Con un partido contra Chivas que se asoma y que eventualmente podría darse. Su clasificación a la fase final no tiene a Paul Aguilar. No tiene todavía punto a Darwin Quintero. Tiene algunas bajas en su plantel. El siguiente mes, mes y medio, es decisivo para Ricardo La Volpe y su futuro en América. Y cualquier otro proyecto que pueda venir en adelante. Pero yo creo que no hay que anticiparnos porque también Osorio todavía tiene la pelota de su lado. Y veremos qué ocurre.